Nos acompaña John Harold Salazar, director del Instituto Municipal para el Deporte en Santander de Clichao. John Harold, bienvenido y buenos días al Magazine CENSE. Buenos días Ezequiel y un saludo a toda la comunidad. Bueno John Harold, este evento hoy con la niñez de Santander, vemos más de 1200, 1500 niños participando de este evento. ¿De qué se trata John Harold? Bueno, nosotros hicimos desde la Alcaldía Municipal con el Ingeniero Luis Eduardo Guigui-Alba y también desde el Instituto Municipal para el Deporte, una convocatoria a todas las madres comunitarias, los hogares infantiles, los centros de desarrollo infantil y en general a todos los niños que conforman la primera infancia del municipio. Hablamos de niños de 0 a 6 años, aquí tenemos de 0 a 5, porque le da a tener gateadores, tener también nosotros los niños que están en ese primer proceso de desarrollo y principalmente con un espíritu muy sencillo y es lograr que de esta primera infancia los niños tengan estilos de vida saludables, estilos de vida sana y estamos muy complacidos también porque como usted lo puede ver, el 90% de estos niños están acompañados de sus padres. Para nosotros es muy, muy importante que sea un evento familiar, que sea un evento donde el niño sienta el apoyo, sienta que la familia está feliz a través del deporte y eso es lo que queremos reflejar. ¿También se visibiliza el estadio de atletismo que tanto necesita visibilizar Santander de Quilichá o John Harold? Claro, y de eso se trata. Nosotros precisamente decíamos hace un rato en una entrevista que ese estadio es de todos, ese estadio tuvo una inversión de casi 10 mil millones de pesos y lo que necesitamos es que estos niños, los padres sobre todo, se concienticen de que lo pueden utilizar. Hay horarios desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche donde pueden estar aquí tranquilamente practicando deporte y ojalá, como lo dijo el alcalde municipal hace un rato, podamos no hacer sino, no hagamos un solo evento de eso, sino 10, 12 eventos en el año. O sea, sería cada dos meses hacer un evento de estos para que la familia, para que la niñez de Santander de Quilichá o venga disfrute de nuestro estadio de atletismo. Claro, y además de que es un sitio hermoso, al aire libre, un sitio donde nosotros podemos estar riendo, recreando y donde hay campo suficiente para que todos podamos estar felices en familia, como le digo. Doctor John Harold, yo lo saco del estadio de atletismo y me lo llevo para el Fabricio Cabrera. Mira, la Copa Navideña, ¿qué tenemos programado para este año? Sí señor, bueno, también estamos muy satisfechos, ya fue realizado el sorteo la semana anterior, a diferencia del año anterior que tuvimos 16 equipos, en este nos solicitaron ser incluidos 27 equipos de diferentes zonas del centro, norte del Cauca y del sur del Valle. Al final decidimos hacerlo con 20 equipos, pero un tema de calendario, son 20 equipos de la mejor calidad y esperamos nosotros que comience el 1 de diciembre, va a estar el 29 de diciembre y la verdad ya es esperar que comience, invitar a toda la comunidad. Ustedes saben que este es un evento que se convierte en el evento de fútbol semiprofesional más importante del sur de Colombia, donde al hacer cuentas en un informe final, tuvimos nosotros el año pasado más de 200 jugadores profesionales y donde en etapas finales y etapas eliminatorias hay en cada equipo al menos 8 o 9 jugadores de primer nivel. Bueno y por supuesto este año el Magazine CNC va a estar cubriendo y vamos a transmitir 12 partidos de la final vía internet, ya está programado eso, director. Claro y eso es una buena noticia para la comunidad, que quien de pronto por algún motivo tenga que salir o en la noche desee mirar las imágenes, a través del Magazine CNC van a poder estar pendientes y usted nos va a colaborar amablemente pues con esa transmisión que le da otro nivel a la Copa Navideña que cada día crece más. Director, felicitaciones por este evento, ojalá se continúen este tipo de eventos para que la familia clichagüeña venga al Estadio Atlético. No, a usted el agradecimiento por acompañarnos, porque siempre están pendientes de los eventos deportivos y recreativos y porque sabemos que su casa periodística siempre está al tanto y dando un paso adelante en los programas que ayudan al bienestar de los niños.